En la capilla hay repique de campanas navideñas y en el pesebre a una virgen desvelada sufra y sueña, contempla al niño dormido mira su frente serena y una sonrisa ilumina su carita de azucena en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu con esta gran alegría, la alegría proveniente de nuestro Dios Emmanuel acudimos hoy a la celebración eucarística el domingo el domingo dedicado a la Sagrada Familia hoy queremos contemplar esta imagen maravillosa de la familia que nos inspira tanto y nos invita otra vez a renovar estos lazos de amor, de paz, de confianza entre las personas que son tan allegadas a nosotros, tan cercanas a nuestro corazón en esta eucaristía pedimos por el eterno descanso de Luis Orlando Jaraba Echavarría en acción de gracias por el bienestar de todas las familias del mundo entero y pedimos también por la salud de Beatriz Rúa el amor verdadero, el amor profundo, perseverante caracteriza nuestra vida somos llamados a amar de verdad y antes de la celebración eucarística cuando nos acercamos al amor verdadero y eterno queremos pedirle perdón al Señor por todos los pecados cometidos contra el amor, contra Él los pecados cometidos de palabra, obra y de pensamiento queremos acercarnos a la presencia de Dios con el corazón limpio, purificado y transformado por eso pidamos perdón por nuestros pecados yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amo el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que te dignaste mostrarnos los preclaros ejemplos de la Sagrada Familia, concedemos saber imitar sus virtudes domésticas y su amor recíproco, para que podamos disfrutar las alegrías eternas de Tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico El Señor honra más al Padre que a los hijos, y afirma el derecho de la Madre sobre ellos. Quien honra a su Padre expía sus pecados, y quien respeta a su Madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su Padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su Padre tendrá larga vida, y quien honra a su Madre, obedece al Señor. Hijo, cuida de tu Padre en tu vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no lo desprecies aún estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el Padre será olvidada, y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga queja contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella han sido convocados en un solo cuerpo. Sean también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza. Enseñense unos a otros con toda sabiduría. Exhórtense mutuamente. Canten a Dios, dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, sean sumisas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos. No sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la ovulación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma. Para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. Nos apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo, robusteciéndose, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan Pablo II, refiriéndose de la familia, decía, Conforme la familia avanza, avanza la nación, avanza todo el mundo en el que nosotros vivimos. El tema de la familia regresa constantemente a nuestras reflexiones. No solamente es un simple tema, es un reto propuesto por el Señor, porque nosotros queremos reflejar en nuestra vida familiar el modelo de Dios. No simplemente queremos escoger cualquier modelo que el mundo nos presente. Queremos acercarnos al diseño inicial, al reflejo de la familia perfecta. Por eso hoy, con tanta alegría, estamos celebrando el Domingo de la Sagrada Familia, porque queremos avanzar perfeccionándonos en el diálogo, la confianza, el perdón y la santidad. Y así, teniendo en cuenta la palabra del Señor, la que nos instruye continuamente en nuestro camino de crecimiento espiritual, vemos a San José y a la Santísima Virgen María en este vínculo perfecto, el vínculo matrimonial, el vínculo del amor. Ellos fortalecidos y preparados para que el sí humano se pueda afianzar a través de la gracia, a través de la presencia del amor perfecto. En la vida de ellos, y es una invitación para todos los matrimonios, Dios está en el centro. Dios está en el centro, no es simplemente un amor humano, es el amor perfecto que rige, inspira, sana, perfecciona y guía continuamente. Este Hijo de Dios encarnado, el Príncipe de Paz, podríamos decir el Emmanuel Dios con ellos, la sabiduría eterna, la fuerza del cielo, es este Dios que rige los pasos de San José y la Santísima Virgen María. Podríamos decir, santamente metido entre ellos dos, generosamente recibido y amorosamente contemplado por San José y la Virgen María. Es una invitación hoy para todos los matrimonios, si realmente quieren avanzar logrando las metas, necesitan poner su mirada en Dios, el centro de sus vidas. Y lo otro, la palabra encarnada, la palabra encarnada que refleja cualquier compromiso de nosotros. Dios había prometido la salvación, la redención, la restauración de su pueblo y cumple su palabra. En cada familia estamos aprendiendo a cumplir nuestras palabras porque creemos que realmente el compromiso proveniente del sacramento matrimonial, así como dice la teología, el signo visible de la gracia invisible, también signo visible de las palabras pronunciadas por nosotros. Y así podemos lograr la armonía y este estilo de vida de la Sagrada Familia, donde así como en el paraíso, el hombre vive, trabaja en la presencia de Dios, respira con el amor y vive la armonía de la vida cotidiana. Hoy contemplando la imagen tan hermosa de la Sagrada Familia, el Señor nos invita a proteger, proteger la vida, proteger lo sagrado, proteger lo que tiene realmente un valor sobrenatural. La historia de la Sagrada Familia está marcada por los momentos imprevistos, bastante complicados. Cuando después de la alegría del nacimiento del Hijo de Dios, llega el momento de peligro. Cuando San José, inspirado por el ángel, se levanta y junto con la Virgen María, huye a Egipto. Dios, el más perseguido en el mundo de hoy, y los valores, los principios y las bendiciones de Él también. Podríamos decir que a la familia es como un buque lleno de oro, lleno de oro que está expuesto a tanto peligro, a tanto robo. El mundo de hoy sí tiene esta característica. A veces ataca a los creyentes, humilla a los que profesan la fe en Cristo, simplemente porque hoy en día, así como antes, también hay muchos herodes. No como en los tiempos de Jesús, porque hoy en día son las ideologías, la comodidad, la libertad malentendida, el ateísmo violento. Todo eso ataca a la familia. La familia tiene un nombre, iglesia doméstica, y así como la iglesia está expuesta a la persecución, igual, la iglesia doméstica también. En algunos idiomas eslavos, la palabra iglesia tiene una raíz proveniente de la palabra castillo. Entonces, de verdad, Dios nos llama para defender este castillo, para proteger la entrada a cada familia, para que nosotros seamos de verdad guardianes de la vida familiar. Hace un tiempo habíamos escuchado algunos predicadores y algunas enseñanzas donde se nos quería decir que vivir nuestra vida religiosa en los templos no era tan importante. Nos hemos sorprendido mucho porque, de verdad, escuchar este tipo de comentarios, nosotros que necesitamos participar en la Eucaristía, que queremos llegar a la adoración eucarística, que queremos congregarnos, esa noticia había sido bastante chocante para nosotros. La Sagrada Familia es un ejemplo, como lo escuchamos hoy en el Evangelio. Jesús presentado en el templo, la ofrenda colocada en el altar, por la purificación, y todo lo que nosotros podemos entender, lo que podemos escuchar sobre la vida religiosa de la Sagrada Familia, Jesús el que se presenta en el templo también durante una de las peregrinaciones y enseña a los doctores, y luego explica a sus padres, tengo que estar en los asuntos de mi padre, demuestra también que nosotros tenemos que estar en los asuntos de Dios. Obviamente nuestra vida no se limita a la vida litúrgica, pero se complementa poderosamente con la celebración eucarística, con nuestra presencia en el templo. Es tan hermoso ver a tantas familias que frecuentan la Eucaristía dominical, que se lleva a los niños para que desde la edad muy temprana aprendan a ver el servicio al Señor, la Santa Liturgia, la Eucaristía. Algunos dicen, no hay que presionar, no hay que exigir, como si quisieran decir, bueno, el niño tiene derecho de escoger, entonces podríamos decir que el niño se vista solo, que coma solo, que camine solo. Sabemos muy bien que los papás, en esta enseñanza cotidiana, son los primeros catequistas, son los primeros los que enseñan, transmitiendo la fe, fortaleciendo también este vínculo hermoso en los corazones de sus hijos. Y así, se entiende mucho más cuando se ve a los papás con tanto testimonio cristiano que el hogar no es simplemente una casa, no es un edificio. El diálogo no se limita solamente a escucharnos, que compartir no es intercambiar las cosas. Y lo mismo podríamos decir de la fe. La fe no es solamente hablar bonito de Dios o orar bonito. Es dar testimonio de nuestro compromiso, de la gracia, de la presencia de Dios en nuestros corazones. Y otra enseñanza que llega hoy, la enseñanza para todas las familias, es el crecimiento. Cada familia avanza, porque cada familia contiene un propósito de Dios que mira más allá. La Sagrada Familia, viviendo en Nazaret, puede contemplar a Jesús, el que crece. El que crece en la gracia, la bendición, la sabiduría, la estatura. Queremos crecer continuamente. Y el crecimiento se da a través del vínculo perfecto del amor. Si cambiamos la palabra Jesús, o la palabra amor, como Dios es amor, entendemos más claramente que en la casa de Nazaret, el amor crece. Este amor, que no es simplemente un vínculo emocional, es un vínculo de compromiso. Y este amor, que evita de cierta manera la división. Hoy queremos también orar por todas las familias en esta Eucaristía. Queremos pedir por la unidad entre nosotros. El enemigo, con tanta rabia, se desquita con los hogares. Y quiere establecer una ruptura, una división por cualquier pelea, por los egoísmos que a veces se infiltran en las relaciones de nosotros. No nos damos cuenta realmente a veces que formamos un solo equipo. Necesitamos dejar a un lado las rivalidades. Porque todos, en una sola familia, caminamos hacia la misma dirección. Y este amor que vivimos, es un amor que evita la envidia. Y más bien se alegra. Se alegra por todos los logros que nuestros hermanos, hermanas, primos y primas pueden lograr. Este amor, que es paciente, sobre todo frente a la debilidad del otro. Este amor, que evita los temores y los miedos. Y este amor, que habla. Así como el Padre Celestial habla a través de su Hijo, queremos también nosotros, aprender a hablar, dirigir la palabra, la palabra que construye, la palabra que sana, la palabra que perfecciona la familia. Respondiendo a la palabra del Señor hoy, hagamos nuestra profesión de fe. La profesión, que no es simplemente una expresión verbal, es una expresión de toda nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Padre Santo, llegamos hoy para presentarte nuestras súplicas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios Emmanuel, en la presencia del amor del Espíritu Santo. Por todas las iglesias, para que ayuden a sus familiares a crecer en el amor de Dios y entre ellos mismos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que asuman gozosa y testimonialmente los deberes y derechos de esa vocación y carisma del santuario doméstico de la Iglesia, que es la familia cristiana. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que viven en familias separadas o enfrentan situaciones de conflicto, para que experimenten sanación y reconciliación. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los jóvenes de nuestras comunidades, para que surjan las vocaciones que necesita la Iglesia y el mundo de hoy. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los difuntos, especialmente por los de nuestras familias, para que pronto gocen en la presencia del Padre. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo voy a llevarle al niño los zapaticos azules. Yo le llevo camisita llena de franjas y tules. Yo le llevo mi canción para dormirlo en la cuna. Y si él quiere, yo le traigo un pedacito de luna. Vamos ya que caray. Ya está el niño en el portal. Vamos ya que caray. Ya está el niño en el portal. Yo voy a llevarle al niño dos camisitas rozadas. Yo le llevo un azuleco con sus alitas plateadas. Yo le llevo mi canción para dormirlo en la cuna Y si él quiere yo le traigo un pedacito de luna Vamos ya que caray, ya es el niño en el portal Vamos ya que caray, ya es el niño en el portal Vamos ya que caray, ya es el niño en el portal Vamos ya que caray, ya es el niño en el portal Yo voy a llevarle al niño los zapaticos azules Yo le llevo un azulejo con sus alitas azules Yo le llevo mi canción para dormirlo en la cuna Y si él quiere yo le traigo un pedacito de luna Vamos ya, que caray, ya sea el niño en el portal Vamos ya, que caray, ya sea el niño en el portal Orden hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor este sacrificio de reconciliación y por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José te pedimos humildemente que consolides a nuestras familias en tu paz y en tu gracia por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Que aceptes y bendigas estos dones Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos Ante todo por tu iglesia santa y católica Para que le concedas la paz, la protejas La congregas en la unidad Y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor, el Papa Francisco Con nuestro obispo Ricardo Y todos los demás obispos que fieles a la verdad Promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza A ti eterno Dios, vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la iglesia Para celebrar el día santo En que la Virgen María Conservando intacta su virginidad Dio a luz al Salvador del mundo Veneramos la memoria Ante todo de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo Nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Y la de todos los santos Por sus méritos y oraciones Concedernos en todo tu protección Acepta Señor en tu bondad Esta ofrenda de tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica esta ofrenda Padre Haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti Que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre De tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión Tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo Hacia ti Dios Padre suyo Todo poderoso Dando gracias a este bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos Dando gracias a este bendijo Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre nosotros tus siervos Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial De la muerte gloriosa de Jesucristo Tu Hijo nuestro Señor De su santa resurrección Del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión a los cielos Te ofrecemos Dios de gloria y majestad De los mismos bienes que nos has dado El sacrificio puro Inmaculado y santo Pan de vida eterna Y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad esta ofrenda Y acéptala como aceptaste Los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham Nuestro Padre en la fe Y la oblación pura De tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda sea llevada a tu presencia Hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel Para que cuantos recibimos El cuerpo y la sangre de tu Hijo Al participar aquí de este altar Seamos colmados de gracia y bendición Acuérdate Señor también de tus hijos Que nos han precedido con el signo de la fe Y duermen ya el sueño de la paz A ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo Concédeles el lugar del consuelo De la luz y de la paz Y a nosotros pecadores siervos tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé Y de todos los santos Y acéptanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforma a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas, los llenas de vida Y los bendices y los repartes entre nosotros Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedemos la paz en nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforma tu palabra Concédele la paz Y la unidad Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu Espíritu Dense fraternalmente la paz Cortero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cortero de Dios Que quitas El pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Señor Jesucristo Tú estás realmente presente En la Eucaristía En tu cuerpo En tu sangre En tu alma Y en tu divinidad Queremos Señor Comulgar En este amor perfecto Recibirlo hoy Señor En nuestro corazón Y adorarte a ti Postrarnos en tu santa presencia Abriendo el corazón De nuestra alma para ti Ven Señor Jesús Nace en nosotros Y actúa en nosotros Con todo tu poder Con todo tu amor Y con toda tu misericordia Se encuentra en un portal Muy pobre El niño de María y José El niño que me hizo El niño que me le naciera Buscando nuestra redención Ven 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 mi Jesús Ven 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 que te quiero yo Ven 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 mi Jesús Ven 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 mi amor Ven 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 mi Jesús Ven 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 que te quiero yo Ven 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 mi Jesús Ven 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 mi amor Adoremos al niño que acaba de nacer En un portal muy pobre sobre pajas Irritando entre la mula y el buey La virgen lo adormece El buey le da calor Y todos los pastores de rodillas Le adoraron por ser nuestro salvador Ven, 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 mi Jesús, ven, ven Ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, ven, mi amor Ven, 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 mi Jesús, ven, ven Ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor Oremos. Padre Clementísimo, que nos renuevas con estos sacramentos celestiales, concedenos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia para que después de las pruebas de esta vida, podamos disfrutar de su compañía en la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nace en una familia, una familia humana. Y es un deseo de Dios habitar en cada familia cristiana. Habitar para poder bendecir, habitar con todo su amor y misericordia. Entonces hoy podría ser incluso una buena oportunidad para expresar este amor familiar, para que hagamos también una consagración de las familias a la Sagrada Familia, para que siempre tengamos en cuenta las virtudes, los dones y las bendiciones que habitaban en la casa de Nazaret. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Adiós. 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 levantemos el ánimo y recuperemos la esperanza. En esta próxima Navidad, renovemos el espíritu de Belén. Dios se acerca al hombre para que el hombre se acerque a Dios. Deja atrás la tristeza y el pesimismo de un año difícil y cree en las promesas de Dios dadas al mundo a través del niño Jesús. Él vino para traernos paz y esperanza. Él vino para curar nuestras enfermedades y sanar nuestros dolores. Él vino para mostrarnos una nueva manera de vivir. Todos los martes y jueves de diciembre, encuéntranos en vivo a las 9 de la mañana por Facebook y YouTube Padre Carlos Yepes o míranos luego en diferido. Aprende 10 grandes lecciones del pesebre de Belén para tu vida. ¡Te esperamos!